Oración poderosa al Padre, Hijo y Espíritu Santo para una liberación total. Vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Padre Celestial, te doy el honor y la gloria, porque sólo Tú eres bueno, único Dios verdadero. Te doy gracias por todo lo que he recibido de Tu mano generosa. Quedo protegido, sellado, ungido, blindado y limpiado en todo mi ser integral por dentro y por fuera. Con Tu nombre verdadero y con el nombre de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, con Su cuerpo, con Su sangre, con Su palabra, con la presencia del Espíritu Santo en mí, y con Tu armadura poderosa, Dios Padre Celestial, te consagro a Ti en mis noches y en mis sueños. Mis días con todas las actividades para Tu alabanza y gloria, por la unión de Jesucristo y el Espíritu Santo, me guíe en mi camino y comprenda la verdad de Tu palabra y Tu bondad. Te pido, Padre Celestial, que sea de mí Tu voluntad. No a la mía, ni la de los demás. Darme el triunfo sobre todo el mal que me acecha. Aleja de mí todo cuanto pueda dañarme. Ayúdame para que nadie le cause daño alguno. Y perdóname todo el daño que he causado a otros. Enséñame a perdonar a los demás y a mí mismo, como Tú nos perdonas. Jesucristo en todo mi ser integral, borra, limpia y anula mi egoísmo, mi rebeldía, mi vanidad, mi orgullo y mi egocentrismo, para lograr ser un verdadero Hijo de Dios. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que en toda esta oración, Cristo me libere, me defienda, con todo mi ser integral en mis pertenencias y alrededor con Sus Palabra y Sus Sangre, para que no pueda venir y entrar en mí nada que sea contra Tu amor, Tus promesas, Tu voluntad y Tu ley, de cualquier clase de índole, como son las envidias, venganzas, acusaciones, iras, fobias, imaginación, redes, robo, confusiones, traiciones, burlas, dudas, mentiras, gritos, tiempos, odio, rechazos, furias, temores, fusiones, engaños, armadura, cansancio, oraciones mentales y espirituales, adicciones y compulsiones, deseos y provocación de muerte, lentitud y aceleración de todo mi ser integral, accidentes naturales o inducidos, alianzas diabólicas, conscientes e inconscientes, auditivos, ceguera, violaciones físicas, sordera espiritual, incongruencias, insensatez, accidentes naturales. En el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo les ordeno, salgan de todo mi cuerpo integral, de mis pertenencias, desarrollo y alrededor, y se sometan bajo los pies de Jesucristo. Jesucristo por tu palabra, por tu promesa, por tu sangre, quede anulado y sin efecto en mi ser integral, en mis pertenencias, desarrollo y alrededor, el mal y daño de todo mi cuerpo, de mi sangre, de mi mente, y el psíquico de inteligencia, de lo subconsciente y lo inconsciente de mi espíritu, y de mi alma por hechizos, brujerías, o de cualquier otra clase de engaño, cualquier clase de proyección astral hacia mí, el daño de los alfileres, hechizados y localizadores, el mal adherido a ellos, y a todas las cosas usadas en sus ritos, como vidrios, piedras, espejos, velas, agua, fuego, luna, sol, sangre, huesos, señales, fetiches, piedras, números, colores, olores, veneno y todo lo usado con mi nombre, también todo daño mal, como penetración y atadura, y control de hipnosis, manipulaciones, sugestión, magnetismo, subliminal, daño, mediar, y cualquier tipo de invocación, con los muertos de la influencia, transferencia y transposición, usando las energías, y provocando en mí sonambulismo, debilidades, acción e interacción, y toda la cuarta dimensión con los efectos de embarazo, borrado, barrera, sacado, encarcelado, quitado, congelado, cocido, enterrado, enfermedades y muertes, todo lo que me han impuesto mis enemigos, como el que me odia, me rechaza, me agreda, se burlen, se alejen, y no me toleren, te pido Jesucristo, que me libres de mis enemigos, y que ellos caigan, en su propia trampa, de cualquier clase, para que sea como si no existieran, Dios Padre Todopoderoso, permite comunión con Jesucristo, que con su sangre y su palabra, desactiven en mí, el encantamiento de cualquier clase de jaula, con sus efectos, y las maldiciones de cualquier clase, o índole, como también, todo lo que me han impuesto en mi persona, pertenencias, desarrollo, y alrededor, te pido Dios Padre Todopoderoso, que todo lo que Satanás, y su ejército, pretenda, para mí, para hacerme mal, Jesucristo, devuelva para mi bien, Jesucristo, abre para que salga de mí todo el mal, ciérrale todas las puertas, para que no puedan entrar en mí, así dice tu palabra, y así será, por mi unión en Jesucristo, quien pagó con su sangre de todo adeudo, yo renuncio, y anulo, en todo mi ser integral, el mal, los adeudos, las determinaciones, del daño, que hay en mis genes, los malos, y la errónea información genética, todos los derechos consanguíneos, adquiridos de cualquier clase, las demandas, maldiciones, derechos de adeudos elevados, pactos de sangre, y de cualquier clase, el cobro del incumplimiento, que hay en mis promesas, entregas, y consagraciones diabólicas en mi persona, todo ofrecimiento y rito con sangre, y las consecuencias en espíritu, sangre y cuerpo, también todos los poderes, herencias, facultades, mutaciones, y ritos, idolatría, traiciones, festividades, costumbres, señales, signos, reinados satánicos, santos, yo solo acepto la genética y herencia de mi Padre Dios Todopoderoso, el cuerpo y la sangre de Jesucristo, por ser un mismo cuerpo, y la presencia del Espíritu Santo, por el nombre verdadero de Dios, Padre Todopoderoso, y de Jesucristo, por el poder de su palabra y de su sangre, y con plena voluntad y conciencia de todo mi ser integral, de mis pertenencias, mi desarrollo y mi alrededor, yo rechazo y anudo la acción, el derecho, en mí de Satanás, y de todos sus emisarios, de las entidades espirituales, del poder, la fuerza, los derechos de las tinieblas, de cualquier clase o índole, en todas sus energías, vibraciones y sentinelas, atadores, cegadores, controladores, vampiros, lascivia, anticristo, brujas, y hombre lobo, espíritus humanos, vivos y muertos, que colaboren con las tinieblas, no permito el derecho de mí, de la deuda del oculto, con marcas mordidas, golpes, rasguños, dolores, señales, trampas, contiendas, accidentes, peleas de nada, enfermedades, muerte, complicaciones y problemas de cualquier índole, te pido, Padre Dios Todopoderoso, que adentro de tu voluntad y misericordia, no permitas a Satanás, y a su ejército, ningún derecho sobre mí, declaro con la verdad, que no tienen derecho legal, a deudo y herencia, para continuar con ningún vínculo en mí, y en lo mío, la única autoridad y reino que soy sujeto, es a tu reino, Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo y Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su palabra y por su sangre, rechazo, corto, arrojo al fuego todo el mar, o daño de cualquier clase o índole, ato y amordazo a todo espíritu diabólico, y de las tinieblas, en mi seno integral, de mis pertenencias, desarrollo y alrededor, todo ello lo mando sujeto a ti, que con solo su nombre, todas las rodillas se doblen, en el cielo, en la tierra y en el abismo, te pido, Dios Padre Todopoderoso, que el Espíritu Santo me llene, con su presencia y su amor, en cada lugar y todo mi ser integral, en mis pertenencias, de su amor, desarrollo y alrededor, y principalmente queden protegidas las áreas, que hayan quedado vacías en esta liberación, y que se cumpla en mí, todas las promesas de la escritura, y la libertad prometida por Jesucristo, Él dijo, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño, Dios Dios Padre Todopoderoso, que si acepto, Dios Padre Todopoderoso, te consagro y me entrego a ti y mi persona, mi sentir, mi fortaleza, mi vida completa, mi sangre, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, para que me protejas y me cuides, para mantenerme limpio y puro, también mi hogar, matrimonio, pertenencias, trabajo, dinero, estudio, ministerios, relaciones, familias y desarrollo, para lograr llegar a ti, alabarte, glorificarte por tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, que me declara libre de todo mi ser integral, hasta la raíz en todo tiempo, de todos los engaños, mentiras, malataduras, daños, enfermedades y enemigos, te pido Dios Padre Todopoderoso, que nunca me abandones, y pueda ser contado por digno, para escapar de todos los malos de los últimos tiempos, también de todas las catástrofes de la naturaleza, de las guerras y epidemias contagiosas, que muy pronto venga a mí tu reino, tu tiempo, tu voluntad, tu amor, para ser testigo del triunfo, la gloria y grandeza de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, sella, limpia, blinda, y protege esta oración, mi persona integral, mi casa, mi desarrollo y alrededor, con el nombre verdadero de Dios Padre Todopoderoso, y con su armadura, Jesucristo mi Señor, y mi único Salvador, con tu sangre y palabra, con la presencia del Espíritu Santo, está en mi ser integral, en mi casa, en tenencia, desarrollo y alrededor, así lo creo y confieso, así es y así será, por siempre Padre Todopoderoso, amén.